Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de primaria. ¡Buenos días, chicas y chicos de primer y segundo grado de primaria! Yo soy Miki. Y yo soy Nati. Les damos la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¿Cómo están, chicas y chicos? ¿Están listas y listos para empezar? ¡Sí! ¡Esa es la actitud! Entonces, para empezar activando todas nuestras energías, ¿qué les parece si soltamos un poquito el cuerpo? No olviden tener su botella con agua y toalla a la mano, porque aquí vamos con los ejercicios de nuestros amigos de... ¡Activarte! Hola, niñas y niños. Soy Miguel Ángel y hoy nos vamos a estirar y relajar antes de empezar a aprender. Y lo vamos a hacer imaginándonos que somos como el agua. Sí, agua. Nos vamos a convertir en agua. El agua que encontramos en la naturaleza. Primero, nos vamos a sentar. Lo hacemos con calma, como si fuéramos un mar calmado, un mar profundo y silencioso. Lo importante es relajarnos y estirarnos. Eso. Ahora vamos a estirar nuestros brazos hacia adelante, ondeando como si fueran olas de mar. Bien. Eso. Pero unas olas largas. Vamos, largas olas. Eso es. Hasta que las olas se desaparecen. Y relajo la cabeza. Respiro. Y regresamos lentamente. Eso es. Formando olas una vez más. Pero ahora con las manos hacia arriba. Nos quedamos ahí por un momento. Y ondeamos los brazos como si formáramos olas. Cada vez más grandes. Y más grandes. Eso. Muy bien. Las olas caen otra vez. Son olas largas. Eso. Tratamos de que nuestros brazos lleguen lo más lejos posible. Tocamos el suelo poco a poco. Y nos estiramos. Eso. Respiro. Y subimos despacio. Regresamos a nuestra posición inicial. Eso es. Muy bien. El que quiere también lo puede hacer con los ojos cerrados para alcanzar mayor profundidad. Respiremos. Y nos jalamos la cabeza suavemente hacia un lado. Y cambio hacia el otro lado. Lo hacemos una vez más. Recuerda. Despacio. Eso. Ahora nos convertimos en las aguas de un río. Y abrimos los brazos. Y ondeamos de un lado al otro. Como si fueran las corrientes de un río. Eso es. Los ríos, de acuerdo a su relieve, pueden ser torrentosos. En donde se mueven muy rápido. Y chocan con rocas. Y se llevan todo a su paso. Pero también pueden ser calmados como un manantial. Eso. Se mueven lentos. Eso es. Ahora estiramos una pierna. Brazo. Muy bien. Respiro. Y cambiamos de lado. Pausado. Lento. Eso llegamos al mar. Cambiamos de pierna. ¿Sabían que los ríos recorren kilómetros para unirse con el mar? Maravilloso, ¿no? Muy bien. Regresamos y nos ponemos de pie. Qué genial estirar y movernos como el agua. Nos vemos. ¡Genial! Ahora estoy listo para empezar. Yo también, Miki. ¿Y ustedes, chicas y chicos, también están listos? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Coco! ¿Qué tal? Bien, Coco. ¿Y tú? ¡Oh! Muy bien. Les cuento que estuve pensando cómo contribuir con nuestros amigos Jorge, Pierina y Jimena a lograr sus sueños. ¡Ja, ja, ja! ¡Cierto! Por ejemplo, Jimena persigue su sueño de ser epidemióloga como su tía. Y ya sabemos que los epidemiólogos cumplen una importante labor en favor de la salud pública de la ciudadanía. Y que, gracias a las investigaciones que realizan, contribuyen a la prevención y control de enfermedades como la COVID-19 y distintas infecciones virales. Hablando de la salud y, por supuesto, del derecho a la salud, justo acabo de ver un video que quiero compartir. Desde 1976, el 22 de septiembre, se celebra el Día del Epidemiólogo Peruano. Bueno, el epidemiólogo es a veces visto como ese personaje que hace poco más que contar casos en una oficina. Es necesario entender su trabajo para apreciar la importancia de esta disciplina, que va mucho más allá del estudio de las epidemias. Como su nombre parece sugerir, el epidemiólogo efectivamente cuenta casos para poder identificar las causas de la enfermedad, para así poder eliminarla. Determina qué medidas de control funcionan y cuáles no. Bueno, habiendo pasado siempre desapercibido, recién en el último año con la pandemia, hemos podido apreciar la importancia de su labor. ¡Fantástico! Ahora entiendo y puedo apreciar mejor el gran trabajo que realizan los epidemiólogos para protegernos de las enfermedades. Excelente, Coco. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? A ver, pues, que en el video nos dicen que su trabajo va más allá del estudio de las epidemias. ¡Ellos identifican las causas de las enfermedades para así poder eliminarlas! Efectivamente. Gracias a su esfuerzo, este grupo de profesionales e investigadores de la salud contribuyó al control de los contagios durante la pandemia de la COVID-19 y a la obtención de las vacunas para la protección de las personas. Creo que con todo esto, ¿qué les parece si hoy conocemos en qué consiste el derecho a la salud y a la protección? ¡Buena idea, Miki! Entonces, hoy vamos a conocer cómo contribuimos al respeto y cuidado del derecho a la salud y a la protección de las personas y los animales. Yo creo que el derecho a la salud está muy relacionado con que todos debemos acceder a un buen servicio de salud. Eso es muy cierto, Miki. Por ejemplo, para que todos podamos acceder a un buen servicio de salud y estar informados, muchas campañas sobre la COVID-19 han sido traducidas a diferentes idiomas. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Claro! Por ejemplo, hay videos en quechua y en lenguas amazónicas e incluso mensajes a través de emisoras radiales comunitarias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nati! ¡Me gustaría saber mucho más sobre esto! ¡Qué genial! ¡Tengo una idea! ¿Qué les parece si vemos un video en el que explican más sobre estos mensajes? ¡Veámoslo! ¡Vamos con el siguiente video! En estados de emergencia como en el que nos encontramos hace 41 días, la información es el principal insumo para no caer en la desesperación. ¿Pero cómo llega esta información a los hablantes de lenguas indígenas? En el marco de la emergencia del coronavirus, el Ministerio de Cultura establece como uno de los ejes principales en relación a los pueblos indígenas brindar información. Los locutores, para que ellos puedan hacer sus comentarios, explicarles un poco mejor en qué consiste usando la lengua quechua. Por ejemplo, hay un carnaval que han creado que se llama COVID-19. Y eso es difundido, luego pasado por las radios, pero como entretenimiento, pero también es de información y también la gente se va concientizando mejor por Facebook, las municipalidades, sobre todo, ponen información que la gente va transmitiendo a través de la oralidad. Por su parte, en la selva también es la radio el principal medio de comunicación para difundir la información de prevención ante el coronavirus. ¡Guau! ¡Me encantó este video! No sabía que así se difunde información sobre el coronavirus. ¡Claro! Si todos entendemos la información, podremos cuidarnos y no contagiarnos. ¡Exacto! Entonces, ¿cómo se estaría contribuyendo aquí al respeto y cuidado del derecho a la salud? Mmm... Pues, si se difunden medidas sobre la COVID-19 en diferentes lenguas, todos pueden acceder a esta información y cuidar su salud. Es bueno también informarnos sobre los factores que determinan una buena salud, como el agua potable, la nutrición, la vivienda y las buenas condiciones ambientales del lugar en el que vivimos. Entonces, Nati, Coco, ¿qué deberíamos hacer para contribuir al respeto y cuidado de este derecho? Primero, estar siempre bien informados e informar a los demás sobre las enfermedades, las formas de prevenir y los cuidados necesarios. Ajá. Y siempre buscar atención médica cuando estemos enfermos. De acuerdo, Coco. ¡Muy bien! Miki, Nati, ¿será que los animales tenemos derecho a la salud y a la protección? ¡Claro que sí, Coco! Yo conozco personas que trabajan para que esto se cumpla, pero se los contaré después de la pausa. ¡Ay, Miki! No se muevan que ya volvemos con más aquí en... ¡Aprendo en casa! Si un familiar va a salir, recuérdale la doble mascarilla a usar y siempre la distancia física a respetar. ¡Ya estamos de vuelta, chicas y chicos! Hoy estamos conociendo nuestro derecho a la salud y a la protección. ¡Exacto! Así podemos proponer iniciativas y sugerencias para que estos derechos siempre sean respetados. Coco tuvo una pregunta muy interesante. ¿Será que los animales también tienen derecho a la salud y a la protección? ¿Ustedes qué piensan? ¡Claro que sí! Justo tengo un video para mostrarles. Vamos a conocer a una persona muy especial que se preocupa por los animales y tiene mucho que ver con el sueño de Jorge. Él es el Dr. Pobea. ¿Quieren verlo? ¡Por supuesto, Miki! Ay, siempre quiero ver a personas que nos inspiran y nos ayudan a lograr nuestro sueño. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Vamos con el siguiente video! Martes 29 de junio, 10 de la mañana. El Dr. Michael Pobea junto a su equipo se preparan para realizar una operación de doble fractura de mandíbula. El paciente no es el habitual, ya que se trata de un canguro. El Dr. Pobea es cubano. Estudió en la Universidad Agraria de La Habana. Hizo un posgrado en Reino Unido, gracias a la prestigiosa beca Chifling. Tiene más de 18 años de experiencia en cirugía en animales. Casi el mismo tiempo que lleva trabajando. Es decir, salvando animales fuera de su país. Hace unos meses mi hija tuvo una complicación del sistema urinario. Y fue operado aquí en Miami por un cirujano muy prestigioso. Pero no sabía cómo esperábamos. Entonces una amiga me recomendó al Dr. Michael Pobea. Y están esperando a mí. La principal virtud del Dr. Pobea es que convoca a los mejores especialistas para que formen parte de su equipo. Como es el caso del médico peruano Gino Pilko, que desde hace dos años trabaja junto al Dr. Pobea en el Perú. Pilko ha estudiado en México, Colombia y en Cuba. Es un especialista en ecografía veterinaria. A diario, sus diagnósticos ayudan a salvar animales de distintas especies. Para mí es tan importante que limpia el micrófono para que no haya bacterias. Hay un equipo de profesionales que vienen juntos para lograr. El Dr. Pobea recibe las primeras noticias de su paciente. La operación fue un éxito y el canguro ha sido salvado. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Coco, ¿qué es lo que hace el Dr. Pobea que te ha causado una gran impresión? Ay, su disposición, su actitud, su amor a los animales y lo más importante, que los cura con cariño. Les devuelve la salud. Sí, y no solo atiende a perros y gatos, sino a animales silvestres como el canguro. ¡Asu! Eso me impresionó muchísimo. ¿Vieron cómo la señora Silvia, desde otro país, trajo a su gatita al Perú para ser atendida? Se nota que quiere muchísimo a su gatita y se preocupa por su salud. ¡Sí! Así protege a su gatita. ¡Qué bueno que haya personas como la señora Silvia que se preocupan por la salud de su mascota! ¡Sí! ¡Eso es genial! ¿Ustedes creen que lo que hace el Dr. Pobea le puede ayudar a Jorge a lograr lo que se propone? ¡Claro! Porque el sueño de Jorge es ser veterinario y salvar a los animales. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso lo inspirará y le permitirá alcanzar sus metas y así lograr su sueño de ser veterinario! ¡Rat! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Alguien nos llama! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Quién será? ¡Veo que son dos llamadas! ¿Contestamos? ¡Mmm! ¡Claro, Mickey! ¡Vamos a escucharlos! Hola niñas y niños de Aprendo en Casa. Mi nombre es Harold. Hoy les hablaré sobre los cuidados que brindo a mi perro llamado Chester. Chester tiene dos años de edad. Es el único animalito que tenemos en casa y lo engreímos mucho. Se alimenta a base croquetas y también comida casera. También cuidamos su higiene limpiándolo con frecuencia sus orejas y ojos. Lo bañamos una vez al mes para evitar que la grasa que mantiene la humedad de su piel se elimine y le produzca resequedad. Su vacuna contra la rabia lo tenemos al día. Se lo desparasita con frecuencia. Otra forma de cuidarlo para que esté sano es sacándola al campo los fines de semana. Ahí juega, corre y ladra libremente. Amigos y amigas de Aprendo en Casa, si cuidamos a nuestros animales, nos cuidamos a nosotros mismos. Gracias. Hola amigos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Juliana y soy de Huancacho. Hoy les contaré paso a paso cómo cuido a mi mascota. Les presento a mi gatita, que lleva de nombre Atena. En su casa todos les damos mucho cariño y siempre jugamos con ella. Le damos su comida y agua en platos limpios tres veces al día, midiendo su ración de comida. En su familia hicimos su casita para que duerma a grigadita. También hemos preparado un depósito con arena para que orine diariamente en su depósito. Y nos hemos turnado para mantenerlo limpio. Atena ha recibido sus vacunas contra la rabia y otras enfermedades. Amigas y amigas de Aprendo en Casa, cuidemos a nuestros mascotas. ¡Hasta la próxima! ¡Me encantó conocer a Chester y a Atena! Son dos mascotas geniales. Juliana y Harold son los mejores. ¡Sí! Nati, Coco, hoy hemos conocido diferentes casos en los que se cuida el derecho a la salud y a la protección de personas y animales. ¿Qué podemos recomendar a nuestros amigos para que contribuyan con el respeto y cuidado de estos derechos? ¡Yo sé, yo sé! Puedo comentar unas ideas respecto a las mascotas. ¡Cuéntanos, Nati! Debemos tenerlas siempre en un lugar limpio y ordenado. Además, debemos tener siempre un lugar exclusivo donde vaya al baño, en caso de que sea un gato. Y si es un perro, al llevarlo a pasear y ejercitarse, aprovechar para que haga sus necesidades. Luego, recogerlas con un pedazo de papel higiénico y eliminarlos en un tacho de basura cercano. Así, se evitarán enfermedades y contaminación al ambiente. Darles su comida de acuerdo con su tamaño y especie. ¡Los perros grandes comen mucha comida! Darles muchísimo amor y llevarlo siempre al veterinario para su control de vacunas o cuando están enfermos. ¡Guau! Tengo que contarles todo esto a Cheche y Aldo. ¡Les va a encantar! ¡Cuéntales, Coco! Y no te olvides de Jorge. Tenemos que hacerle llegar estas recomendaciones. Así podremos contribuir a su sueño de ser veterinario. ¡Volveré con ellos entonces! ¡Nos vemos, Miki y Nati! ¡Chao! ¡Chao! Me ha gustado todo lo que hemos aprendido hoy. Me entusiasma mucho saber cómo se vela por el derecho a la salud y a la protección, tanto de personas como de animales. ¡A mí también, Miki! Nati, ha llegado un momento muy especial del programa. ¿Cuál, Miki? ¿Tú sabes, Nati? ¡Ah, claro! Es... La magia de las palabras con la señora Vizcacha. ¡Vamos! ¡Llegó la magia! ¡Llegó la magia! ¡Llegó la magia! ¡De las palabras con la señora Vizcacha! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Sé cómo me han extrañado! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Yo soy la señora Vizcacha! ¡Yo soy la señora Vizcacha! ¡Como ya saben, soy la única Vizcacha a la que le encanta mucho leer y escribir! ¡Por eso les traigo su segmento favorito! ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! Continuamos conociendo los ingredientes de los diversos platos de nuestra gastronomía. En el programa anterior, conocimos uno de los postres favoritos de Miki y de muchos peruanos. ¡La mazamorra morada! ¡Les cuento que este es el plato favorito de Nati! ¡A propósito! ¡Ella nos acompañará en este programa! ¡Seguro ya está llegando! ¿Qué averiguaron sobre la sopa de mote? Es una sopa muy nutritiva y rica que se acostumbra a preparar en la región andina. ¡Genial! ¡Se ve que han investigado! Sin duda, la sopa de mote o caldo de mote es un plato típico muy nutritivo. ¡Hola señora Vizcacha! ¡Hola a todas y todos! Justo quería comentarles que la sopa de mote está hecha a base de mote, como el nombre que lleva. El mote es un tipo de maíz de grano grande y posee un gran valor nutricional, pues aporta vitaminas que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso central. ¡Buena información Nati! Siendo un plato típico del Perú, nos gustaría conocer qué ingredientes lleva. Justo aquí les traje la lista de ingredientes. Sopa de mote, ingredientes, mote de maíz, pata de res, mondongo, cebolla china, hierbabuena y limón. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Uno de los ingredientes justo tiene que ver con el nombre, mote de maíz. Otro ingrediente que le da sabor es la pata de res. Y no podía faltar el mondongo, la cebolla china y la hierbabuena. No nos olvidemos del limón, que aparece en la parte final de la lista. ¡Así es! El limón le da un sabor especial. Ha llegado el momento de identificar los nombres de estos ingredientes. Vamos a mencionarlos de acuerdo con las imágenes. Cebolla china, mondongo de res, pata de res. Ahora les toca a ustedes. ¡Chao! También lleva como ingredientes el mote de maíz, la yarbabuena y el limón. ¿Cómo hiciste para saber que los nombres que mencionaste son los ingredientes? Me di cuenta por la imagen de cada uno de los ingredientes. Fue sencillo. ¡Genial! Ahora ordenen y formen el nombre de estos ingredientes usando sus letras móviles. Mote, mondongo, cebolla china, pata de res. ¡Muy bien! ¡Lo has hecho excelente! ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta porque Mote inicia como mi apellido, Montesa. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¿Dónde dice mondongo? ¿Cómo te diste cuenta? Mondongo inicia como el apellido de mi mamá, Mondragón. ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora les tengo un reto. Vamos a comparar los siguientes ingredientes. Estas preguntas los ayudarán. Trabajen con la familia. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Cuál es más larga? ¿Cuál es más corta? Es momento de darles una nueva misión. Reescribir la lista de ingredientes de la sopa de Mote en la pizarra palabrera y leerla con ayuda de la familia. En el siguiente programa hablaremos de los ingredientes de una rica ensalada conocida en nuestra Amazonía peruana. ¡La ensalada de Chonta! ¡Eso ha sido todo por hoy! Espero que les haya encantado estar aquí en su momento favorito del programa. ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Muy bien, chicas y chicos! Gracias a todas las familias por habernos permitido llegar a sus hogares una vez más. Gracias también por acompañar a las niñas y niños en sus aprendizajes. Para ellas y ellos, su compañía es muy importante. ¡Claro que sí! Hoy, junto a Coco, hemos conocido cómo podemos contribuir al respeto y cuidado del derecho a la salud y a la protección de las personas y los animales. ¡Cuídense mucho! Mañana nos veremos para continuar con nuevas aventuras aquí... ...en nuestro programa de siempre... ¡Aprenda en casa! Porque aprender juntos... ...es más divertido. ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Nos vemos! ¡Claro que sí! ¡cillar un её subentendente! ¡Claro que sí! ¡Gracias!